Perdón, mujer, y no pues a mi intención y no haberme causado tanto daño en tu corazón Muchas gracias a todos los que esperan sobre todo el cariño de mis ocho años En un placer con nuestro cariño, con nuestro cariño, mi ser Perdóname Y no puede echar mi intención Y a Dios le causamos canto a manos y a tu corazón Alguien te lo has firmado sin querer, no es tu cuidado, cura Perdóname 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 Música Música Música